...del tema de la defensa del gobierno y del oficialismo de la ley de urgente consideración. Vamos a hablar de lo que ha sido la respuesta por parte del Ministerio del Interior, que en los últimos días ha cuestionado el tema del referéndum, si es que se confirma, y de cómo esto puede afectar en el tema de la seguridad si se confirma la derogación de estos artículos. Al menos 500 personas fueron imputadas por delitos o agravantes creados en la LUC, según informó el Ministerio del Interior, de acuerdo con la cartera, la derogación de los 135 artículos en caso de que se alcanzaran las firmas, esto lo tiene que confirmar todavía la Corte Electoral, y bueno, después tiene que triunfar el referéndum, implicaría que estos delincuentes se van a beneficiar, según dice el Ministerio del Interior. De hecho, desde esa cartera consideran que los cambios normativos planteados en la LUC también están vinculados a la baja sostenida de los delitos que se observó desde que asumió el gobierno, según se ha manifestado por parte del Ministerio del Interior. Bueno, ¿qué escenario se avizora si se derogan estos que son 33 artículos de la LUC vinculados a la seguridad? ¿Y cuál es la postura, obviamente, que se va a adoptar por parte de las autoridades de la cartera en concordancia con lo que se está planteando por parte del Poder Ejecutivo de los legisladores oficialistas? De todo esto vamos a hablar con Luis Calabria, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido a Calabria una vez más, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día, un gusto, sí, claro. Bueno, gracias por estar con nosotros, un placer como siempre. Usted en los últimos días ha sido muy crítico de la campaña de recolección de firmas y bueno, del referéndum que tiene que todavía confirmarse. Y en referencia directamente a esto que decíamos al principio, ¿cómo puede afectar si se confirma, si se concreta la derogación de artículos vinculados al tema de seguridad? Usted ha mencionado algunos en particular, son 33, han centralizado mucho el tema ustedes también en las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la potestad de los policías para pedir documentos a las personas en la calle, y otras cuestiones que ustedes dicen van a afectar directamente a personas que han sido detenidas. El propio Ministro Heber ha dicho que se han detenido a delincuentes serios antes de que pudieran cometer más delitos a raíz de estas modificaciones. ¿Ustedes por qué hacen tanto hincapié en este número de delincuentes y en la importancia de estos artículos? ¿Ustedes por qué creen que ha cambiado en materia de seguridad el tema de la aplicación de estos artículos de la LUM? Bien, a ver, yo lo decía, en la nota de unos 500 delincuentes recibirían algún beneficio, son números que estamos analizando. El Ministro dijo que no sabe si son 500 o son más o menos. Sí, estamos en ese relevamiento, pero más allá de los números, lo que representa la LUC. Para nosotros la LUC, y hablo como Ministerio del Interior, ha representado una buena noticia para la policía, le ha dado instrumentos y ha sido un cambio positivo para el accionar policial. Por el contrario, la derogación de estos artículos va a ser una mala noticia para la policía y una buena noticia para la delincuencia. Y sí se van a ver beneficiados porque la LUC establece, crea delitos, crea agravantes, aumenta penas, y si eso se deroga, evidentemente va a haber delincuentes que van a recibir algún tipo de beneficio. Para nosotros la LUC ayudó a cambiar el paradigma en materia de seguridad y le permitió a la policía tener un enfoque de mayor anticipación, de mayor prevención. Por ejemplo, el artículo en el que puede pedir la identificación. Y como bien lo decía el Ministro de la Rañaga antes, y ahora el Ministro Geo recoge el ejemplo, en una oportunidad, pidiendo los documentos, se detuvo a alguien que había cometido un homicidio, el homicidio de un policía a principio de año. Por tanto, tiene la LUC, o la Ley de Urgente Consideración, un elenco de medidas que le dan un respaldo a la policía, un respaldo jurídico, un respaldo material, y también le da un respaldo simbólico. La policía se siente apoyada y tiene atrás una ley que respalda. Si eso no está, obviamente, se va a sentir. ¿Y lo va a sentir quién? La sociedad que es, en definitiva, quien es protegida por la policía. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, que defensores de oficio estén hablando de que hay mayores casos de abuso policial a raíz de los artículos de la Ley de Urgente Consideración? Le hago una precisión previa. Este gobierno no alienta ningún tipo de abuso policial y ha establecido, ha sido muy rígida, muy estricta cuando se han cometido. La LUC tampoco promueve ningún tipo de abuso ni de exceso policial. Y vuelvo al plano simbólico, porque me pareció extraño que los defensores de oficio, una figura que simbólicamente tienen que guardar un sentido de justicia, hablen reconociendo que no tienen pruebas de esos abusos. Y es lo que le ha pedido el Ministro Heber. ¿Dónde fueron esos abusos? ¿Cuántos abusos? Después aparecieron con un relevamiento que serían unos 50 abusos. No tiene que haber ninguno, estamos de acuerdo. Pero han habido 30.000 detenidos por la policía. Y hablan de 50 abusos. Ha habido una cantidad mucho mayor de indagados por la policía. Y hablan de 50 abusos que no sabemos dónde fueron. Parte de lo que plantean los defensores en la propia carta que remitieron en la Suprema Corte de Justicia es sobre la dificultad de tener precisamente pruebas para denunciar esos abusos por las características de los episodios. Por ejemplo, en determinados momentos puede ser la palabra del defendido, del defensor de oficio, contra la palabra de la policía. Se quejan de que no esté la utilización de las cámaras de manera sistemática y que entonces ahí se podría relevar bastantes pruebas. Y que muchas veces el propio delincuente tampoco se anima a hacer la denuncia por las consecuencias que eso le puede llegar a traer. Sí, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los policías también. Entonces no podemos acudir a esa tesis y salir a acusar al voleo. Lo de las cámaras corporales, sí. Nosotros hemos incorporado, compramos más cámaras corporales. Compramos 600 de las 1.800 que hay hoy en utilización. Estamos de acuerdo. También requiere un esfuerzo económico. Y nos han ayudado mucho las cámaras. Porque, por ejemplo, en el suceso de Plaza Seregni, recordarán, donde se decía que había habido abuso, que salieron muchos actores de la oposición a cuestionar el accionar policial. Después se demostró con las cámaras que no había pasado nada. Entonces estamos de acuerdo en el beneficio que tiene la utilización de las cámaras corporales. Y si se comprueba que se hizo algo mal, se sancionará. ¿Se puede investigar, aunque no haya pruebas concretas? Porque si hay una reiteración de hechos que se está, desde este gremio de defensores de oficio, planteando recurrentemente, no se puede, de todas formas, indagar en eso que se está denunciando. Pero, por supuesto, nosotros recibimos denuncias de todo tipo. Hay incluso canales para denuncias anónimas. Tenemos que saber dónde. No sabemos. O sea, no les pasaron ninguna información concreta de dónde ocurrieron. Nada. Hay 1.800 cámaras, dijo, y los policías son entre 20.000 y... Y la fuerza efectiva es superior a los 26.000. Esos números son imposibles de, por supuesto, de ponerle a los 20.000 policías, pero sí de repartirlos en todo el país para que en todos los operativos haya, por lo menos, una cámara. En todas las jefaturas del país hay cámaras corporales y se utiliza a demanda, con la dificultad de que son menos de la cantidad de efectivos que tenemos. Pero con esas 1.800 no da para la cantidad de operativos que se hacen a diario. No, claro. Nosotros tenemos la idea de ampliar la cantidad de cámaras. Pero también hay una dificultad económica. La plata es finita. El tema de los allanamientos, por ejemplo, que no está en la LUC, el tema del ingreso a los domicilios sin orden judicial, esto también fue planteado por los defensores de oficio como una preocupación, como que muchas veces se hace firmar un papel coaccionando a la persona para un ingreso voluntario y termina siendo un allanamiento forzado, digamos. De esto usted no tiene ninguna comprobación tampoco. No. Y termina siendo palabra contra palabra. Claro, por eso es lo que es. Tiene que haber pruebas, ¿no? Claro. Porque no puedo acusar a un policía ni puedo aplicarle una sanción porque alguien diga que hizo eso. ¿Y ustedes por qué creen que esto se está planteando? Tienen una opinión formada. Usted, por ejemplo. ¿De por qué los defensores de oficio plantearían algo así? No, no quiero entrar en esa. Respondo que no hay denuncia y que nosotros confiamos en la policía que tenemos. Pero la dificultad para reunir las pruebas, ¿ustedes lo ven como una preocupación? Digamos, una cosa es salir a decir, no, esto no ocurre y que demuestren pruebas para demostrar lo contrario. Otra cosa es, sentémonos a conversar porque efectivamente vemos que puede haber un problema allí y efectivamente hay una dificultad para conseguir las pruebas para demostrar ese tipo de episodios. Pero disposición siempre hay y reitero, hemos recibido y recibimos denuncias de todo tipo. La gente puede hacer una denuncia anónima y tiene todas las garantías. Entonces, no entiendo por qué el camino... ¿Ese canal de denuncias anónimas recibe denuncias? Sí, recibe denuncias de todo tipo. Algunas se comprueban, otras no. Generalmente lo canalizamos a través de la Dirección de Asuntos Internos que trabaja muy bien. Por ejemplo, ¿hay un número mensual de policías sancionados por denuncias que se reciben? Sí, hay sancionados, no necesariamente por abuso. Hay distintas situaciones, pero no hemos nosotros notado un incremento a partir de la aprobación de la Ley de Urgente de Consideración que en definitiva es lo que se cuestiona. Una institución que usa la fuerza siempre está en el límite. Lo que hay que tener son canales y límites bien claros. Esto se puede, esto no se puede. Eso es la ley de procedimiento policial. Nosotros, todo lo que está dentro de la ley, lo apoyamos. Si está fuera de la ley, no. Y abusos y excesos ha habido antes. Y yo no comentaría el agravio de decirle a la administración anterior que promovió abuso. Hubo abuso y lo sancionaron. En esta, si hay abuso, lo vamos a sancionar. Ahora, en este caso que plantean los defensores que usted dice que no hay pruebas y que no se han podido demostrar... Lo dicen ellos, que no hay pruebas. Bien. ¿Eso ustedes lo van a tratar de investigar por otro lado? ¿Van a buscar la forma o es un caso cerrado? No, no. Obviamente tenemos la disposición a escucharlos. No han tenido ellos la disposición de hablar porque se han dirigido directamente a la Suprema Corte que también le requirió elementos porque, como les llegó, no podían avanzar. Calabria, dos delitos que están en la Ley de Urgente de Consideración que ustedes también han destacado y han hecho un fuerte hincapié en estos es el que tiene que ver con la resistencia al arresto y con el agravio de la autoridad policial. Incluso el sindicato de funcionarios policiales de Montreo apoyan también estas cuestiones en particular. Ustedes han destacado que esto le ha brindado garantías a la policía en el accionar. ¿Ustedes consideran que antes estaban un poco más desamparados en esta materia, digamos, en el tema de que si una persona reaccionaba y el policía se defendía o terminaba reduciendo a esa persona, ¿podía ser pasible ese efectivo de algún tipo de sanción? ¿Y ahora no lo es? No, a ver, lo que nosotros defendemos con esos artículos, por ejemplo, no se puede agraviar a quien arriesga la vida todos los días para defender a la sociedad. Para algunos sí pueden ser agraviados, porque a tal punto quieren derogar el artículo, por lo tanto entenderán, como lo han dicho públicamente, que la policía tiene que soportar algunas cosas. Para nosotros no, no tienen que soportar que los aliven ni que los agravien. Y eso parte de reconocer la labor del policía. Hay policías, todos los policías hoy cuando dejan su casa, dejan a sus hijos, no saben si vuelven. Están dispuestos a dar la vida por todos nosotros. Y eso la sociedad lo tiene que respaldar, lo tiene que reconocer. ¿En esos casos cómo es que se recolecta la prueba? Bueno, me imagino que la persona imputada va a decir no, yo no hice nada. Pero no es la policía la que va a imputar. Hay un fiscal y un juez. Y si no hay prueba, no hay prueba, quedará por esa. Por eso valoro el Estado de Derecho. Y por eso me resulta llamativo lo de los defensores de oficio que pretenden que haya alguien penado, penalizado, sin prueba. No, no, eso es igual lo que plantean, ¿no? Ellos lo que plantean es la preocupación de que sus defendidos les plantean situaciones que a ellos les resulta difícil demostrar, pero que entienden que se está dando, les parece verosímil que se está dando. Y lo elevan a la Suprema Corte de Justicia porque en definitiva son sus superiores, ¿no? Claro, pero lo han dicho, lo han dicho. No hay camino que habían... Que le creen a sus clientes, y está bien, le creen a sus clientes. ¿Y ustedes le creen a la policía? Ah, yo le creo a la policía. ¿Y ustedes no tan calabria que con estos artículos ha bajado o se han dado menos casos de agravios a la policía por parte de personas que están siendo detenidas en algún momento? En realidad no se puede comparar porque en definitiva no había el delito. Sí, se respeta de otra manera a la policía. Eso sí, lo han dicho los propios efectivos. Algo que tocábamos al inicio es qué pasa si efectivamente el referéndum sale y la votación se alcanza, si se derogan estos artículos. Es en torno de 500 personas ¿Quedarían eventualmente en libertad quienes están imputados por esos delitos concretos? A ver, no necesariamente esas 500 personas que pueden ser más, pueden ser menos, estamos en eso, han sido imputadas por delitos y pueden recuperar la libertad. Si estaban imputadas, por ejemplo, por un delito que crea la LUC y el delito ya no existe, se aplica la ley penal más benigne, por tanto recuperarían la libertad. O sea, si tuvieran un agravante retomarían la pena original o si se ve impedido de algún beneficio liberatorio como establece la LUC, recobrará esos beneficios y cumplida una etapa de la pena podrá tomar libertad. O sea, no es automática la libertad en todos los casos. ¿Y ustedes creen que la baja que ha habido y que ha sido importante de los homicidios, de las rapiñas, de los hurtos, de todos los delitos en general, se explica por la LUC y por este tipo de delitos que ha creado, como por ejemplo el agravio de la autoridad policial, etcétera? La LUC ha ayudado mucho a bajar los delitos. Ha sido un componente fundamental. No el único, pero sí un componente fundamental. ¿De qué forma ha ayudado? Y por ejemplo, ha aumentado penas, ha establecido agravantes y eso quita a delincuentes de la calle. Pero eso en otros, ya se han aumentado penas. En periodos anteriores, no necesariamente repercutió en la baja de los delitos. Claro, por eso digo que ha ayudado bastante. El otro componente es la acción policial, que ha sido muy eficaz. Entonces, si tenemos un accionar policial eficaz con un sistema jurídico que respalde ese accionar eficaz, tenemos menos delincuentes en la calle. Ahora, están saliendo los delincuentes de la calle, porque hay más presos. Eso es objetivo. Y la cifra de presos ha subido mucho. Si las cárceles continúan como históricamente han funcionado, como un centro de profesionalización del delito, esta baja va a tener un efecto positivo en el corto plazo, pero puede ser negativo en el largo plazo, en el sentido que si la gente sigue saliendo para reincidir y peor esa cantidad, y ahí lo que me preocupa es que se habían anunciado planes para hacer más cárceles y no, por ahora, no tenemos. Sí, comparto la preocupación y la comparte el gobierno y está enfocada en eso. Desde que asumimos en marzo, hemos llevado adelante lo que es el plan Dignidad, fortaleciendo algunas capacidades del Estado para trabajar en la rehabilitación de los presos. Es evidente que se necesita construir cárceles, el propio Ministro lo ha reconocido y lo ha dicho en la oportunidad de visitar el Parlamento en la rendición de cuentas. Estamos trabajando en estructuras financieras que nos permitan asegurar construcción de nuevas cárceles y mejorar las condiciones de reclusión. Pero estamos trabajando, tenemos el objetivo, no tapamos el problema de las cárceles. El problema de las cárceles lo puso arriba de la mesa el doctor Larrañaga, yendo directamente al Parlamento y denunciando cuál era el estado de situación en el que el gobierno recibía las cárceles. Por eso, pero ha pasado un tiempo y no hemos empezado a construirlas todavía, digamos. Sí, pero se está trabajando. Ha pasado un año y medio, ¿correcto? Sí. A eso hay que sumarle los 15 años que tuvo el gobierno del Frente Amplio para hacer todo eso. Bueno, claro, pero... Si nos quedamos en eso, no nos animo a los problemas. No, 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 no me quedo en eso. Y el acero trabajó de... Hemos tenido, hemos tenido un periodo de bonanza económica de 15 años que no se tradujo en mejoras carcelarias. Nosotros tenemos 15 meses con una pandemia en el medio y con la voluntad de mejorar las condiciones de las cárceles. No es una justificación, pero quiero que se vea toda la película. El presupuesto destinado a cárceles, ¿cómo ha evolucionado a partir de los... Se ha mantenido. Con más presos. Con más presos. El gasto de funcionamiento lo venimos cumpliendo. Venimos haciendo cosas para mejorar algunas condiciones. Por ejemplo, se ha plantado, cosa que no se hacía, por lo menos en la intensidad que se hace ahora, con la idea de ser en algunos productos autosustentables. Le cambio de tema. El Intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, dijo que abandonaba Alianza Nacional y como que dio a entender que no había un sentido de... Seguir ahí. No le pido que haga política partidaria por sectores, pero hay un legado de la arañaga que seguir o es algo que se va a ir naturalmente con el paso del tiempo, disgregando dentro del Partido Nacional sin un sector específico o sin una corriente que lo siga. No, no tengo duda que hay el arañaguismo, que es necesario el arañaguismo en el partido y en el sistema político uruguayo. Creo que Jorge Larrañaga tenía una visión completa del Uruguay. Esta situación de pandemia le permitió al presidente de la calle Pogo exhibir todo el esplendor de lo que es el valor libertad. Para los nacionalistas y para los larrañaguistas, la justicia se estriba en dos pilares. Uno es la libertad y el otro es la igualdad de oportunidades, que es lo que defendió siempre Jorge Larrañaga. Por eso la descentralización, para que el origen no determinara el destino de los uruguayos, que naciera donde naciera tuviera las mismas oportunidades. Por eso el valor de la educación, no hay ningún instrumento más redistributivo que una educación pública de calidad. Jorge Larrañaga fue quien impulsó el último acuerdo en materia educativa en el Uruguay. La visión agroexportadora, el rol del Estado que tenga que compensar si es necesario para asegurar la igualdad de oportunidades. Entonces yo creo que es muy necesario, tiene mucho sentido el larrañaguismo, no solo en el Partido Nacional, sino en el sistema político uruguayo y tiene larga vida el larrañaguismo. Pero que es un rol más de centro, por ejemplo, que el rol de la revista en el Partido Nacional. Habla del rol del Estado, por ejemplo, algo que para muchos sectores del Partido Nacional está más acotado, digamos. Hemos siempre confluido y enriquecido la visión del Partido Nacional. Cada uno tiene sus énfasis, nosotros tenemos el que tenemos. Para ir cerrando ya, en base a algunos de los planteos también del exministro Larrañaga, el tema que ahora está en discusión en la rendición de cuentas, el tema de los controles a los autocultivadores y a los clubes canábicos, que ahora el propio ministro Geber planteó modificaciones ante el Parlamento de lo que era el artículo original que fue tan cuestionado, incluso por la Junta Nacional de Drogas. ¿A ustedes les parece que hay que avanzar en ese sentido o que no tienen los concesos necesarios en la coalición para avanzar en la rendición de cuentas en base a ese planteo que había hecho en su momento también Larrañaga, el tema de tener esos datos, sobre todo el tema de las direcciones, de los clubes? El único dato que se quería son las direcciones, las localizaciones de las plantaciones de los clubes canábicos. Pero se quería también tener control dentro de... Es dueño... ...escalizar, ¿no? Después un articulado que tenía eso, efectivamente. No es el que está presentado ahora como sustitutivo en el Parlamento y el Parlamento es el dueño de la decisión. Y también se quería la dirección de los autocultivadores. Que eso ahora se descartó. Es un primer artículo que ya no tiene vida. Ahora están conformes entonces con que solo sepan las direcciones... Los clubes canábicos. ¿Y para qué, específicamente? Ah, para... Porque la policía tiene un rol de prevención que solo puede cumplirlo si sabe dónde está. Porque después le roban los clubes canábicos y vienen a la policía que nos robaron. Bueno, para cuidar tenemos que saber dónde están. ¿Pero han habido robos a clubes canábicos? Ha habido muchos robos a clubes canábicos, claro. De todos modos, los clubes no estaban de acuerdo con eso. No querían entregar los datos. O sea, era una paradoja que se quería instrumentar un artículo para darle seguridad a quienes no querían que tuvieran esos datos, ¿no? Sí, pero deben de querer estar cuidados, ¿no? Todos quieren estar cuidados, ¿no? Sí, tenemos que saber dónde están. Pero no tienen las direcciones de todo el mundo. O sea, estaban pidiendo las direcciones de los clubes canábicos. Claro, pero el club canábico no lo tiene la policía, pero la delincuencia seguramente tenga. Y entonces están más expuestos y están expuestos los vecinos de los clubes canábicos. Entonces la policía tiene que saber para cuidar el club canábico y cuidar a los vecinos. Bueno, veremos qué pasa con ese artículo que está en la rendición de cuentas y que tiene un poco más de acuerdo ahora en la coalición porque todavía hay algunas discapas. El Parlamento es el dueño. Bien, Luis Calabria, director general del Ministerio del Interior. Muchas gracias, como siempre. A ustedes. Gracias. Pase muy bien. Buen día. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Antes quiero agradecerle, como siempre, a la base...